Bienvenido a cuatro ejemplos de conversión de una ecuación cilíndrica a una ecuación rectangular. Se nos pide encontrar una ecuación en coordenadas rectangulares para la ecuación cilíndrica Z es igual a r al cuadrado por coseno al cuadrado teta. Para una revisión rápida, las coordenadas cilíndricas tienen la forma r, teta, z y las coordenadas rectangulares tienen la forma x, y, z, lo que significa que para escribir una ecuación cilíndrica en forma rectangular, necesitaremos realizar una sustitución de r, y teta para que la ecuación solo contenga las variables x, y y z, y usamos las ecuaciones a continuación para realizar las sustituciones, que relacionan x, y, z, r y teta. Entonces se nos da la ecuación Z es igual a r al cuadrado por coseno al cuadrado teta. Al observar nuestras ecuaciones, observe como x es igual a r coseno teta, por lo tanto, escribimos el lado derecho de esta ecuación como el cuadrado de r coseno teta. Y ahora podemos ver que podemos sustituir x por r coseno teta, lo que nos da la ecuación Z es igual a x al cuadrado. Observe como esta ecuación ahora solo contiene las variables x y z, y por lo tanto sabemos que ahora está en forma rectangular. Para nuestro segundo ejemplo. Se nos da la ecuación cilíndrica r al cuadrado más z al cuadrado es igual a 16. Lo que podemos ver desde abajo es una esfera. Para escribir esto usando coordenadas rectangulares, debemos realizar una sustitución de r al cuadrado. Observe que r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, si sustituimos x al cuadrado más y al cuadrado por r al cuadrado, tenemos la ecuación x al cuadrado más, y al cuadrado más z al cuadrado. Es igual a 16, que observa como solo contiene las variables x, y, y, z, y, por lo tanto, está en forma rectangular. Deberíamos reconocer esta ecuación como una esfera con un radio de 4. A continuación, se nos da la ecuación cilíndrica r es igual a 2 seno teta. Debemos realizar una sustitución de r, y teta para que esta ecuación esté en forma rectangular y solo contenga las variables x, y, y, z. Pero observe como nuestra ecuación aquí es r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, por lo que podríamos reemplazar r con la raíz cuadrada de la cantidad r al cuadrado más y al cuadrado. Pero en lugar de hacer esto, veamos el lado derecho de la ecuación. Observe como tenemos sine teta aquí, y sabemos que es igual a r sine teta. Si tuviéramos que resolver esta ecuación para seno teta, dividiríamos ambos lados de la ecuación por r, que nos da seno teta. es igual a y dividido por r. Realicemos esta sustitución de seno teta. Esto nos dará r es igual a dos veces y dividido por r. Si queremos r es igual a dos y dividido por r. Ahora, para el siguiente paso, despejemos el denominador de r de esta fracción multiplicando ambos lados de la ecuación por r. Tenga en cuenta que, al hacer esto, esto eliminará la r desde el lado derecho de la ecuación, y darnos una r al cuadrado en el lado izquierdo de la ecuación, lo que nos dará una sustitución mucho más fácil usando r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, simplificando aquí, tenemos r al cuadrado igual, aquí r dividido por r se simplifica a uno. Solo tenemos dos y en el lado derecho y, de nuevo, ahora sabemos que r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Realizar esta sustitución nos da x al cuadrado más y al cuadrado igual a dos y. Nuestra ecuación ahora solo contiene las variables x e y está en forma rectangular. Veamos un ejemplo más. Aquí se nos da la ecuación cilíndrica r es igual a 10z. Nuevamente, podríamos sustituir la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado por r aquí, pero es más fácil realizar una sustitución de r al cuadrado, así que para esta ecuación, cuadremos ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo, tenemos r al cuadrado. En el lado derecho, tenemos 100z al cuadrado, y ahora podemos sustituir r al cuadrado más y al cuadrado por r al cuadrado, lo que nos da la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 100z al cuadrado. Y, nuevamente, nuestra ecuación solo contiene las variables x, y y z, y por lo tanto sabemos que está en forma rectangular. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!